Hola chicos y chicas, mi nombre es Laura Guerrero, soy nutricionista y hoy quiero hablarte cómo tratar esa molesta acidez estomacal o gastritis que sentimos en la boca del estómago, a veces se proyecta hacia el pecho, esa sensación de llenura, de vaciamiento gastrico lento, eructos, reflujo, así que quédate hasta finalizar el video para que tengas todos los tips y recomendaciones de alimentación que te van a ayudar a tratar este mal. En este video entenderás la importancia del ácido estomacal y la mucosa gástrica, entenderás sobre la helicobacter pylori, los alimentos que te protegen, los alimentos que te dañan y algunos tips que vas a poder seguir cuando tengas esas crisis de gastritis o de acidez. Primero debemos entender cómo funciona todo nuestro sistema digestivo, los alimentos ingresan por la boca, nosotros empezamos ese proceso de masticación que es supremamente importante para evitar todos esos síntomas, ya que en la saliva nosotros tenemos unas sustancias que se llaman enzimas, nos van a ayudar a ir digeriendo esos alimentos, esos carbohidratos, esas proteínas, esas grasas, porque hay una sustancia que se llama amilasa y otra que se llama lipasa, que nos ayudan con la digestión y absorción de carbohidratos y grasas. Luego esos alimentos van a pasar al esófago y luego van a llegar al estómago. Aquí es muy importante y les doy el primer tip y es que nosotros debemos de masticar los alimentos por lo menos entre 10 y 20 veces, es decir, comer lentamente, no comer rápido. Entonces los alimentos llegan al estómago y se van a encontrar con el ácido clorhídrico que nos va a ayudar a mejorar todo el proceso digestivo, nos va a ayudar a que las proteínas se puedan digerir adecuadamente y todo lo demás. Ese ácido clorhídrico es súper importante y debe estar en un pH que es la medida del ácido entre 1 y 3. ¿Para qué? Para que el hierro, la vitamina B12 se puedan absorber, para que el páncreas secrete más enzimas pancreáticas que nos van a ayudar con la digestión y para que más adelante la vesícula biliar secrete la bilis que nos van a ayudar con la digestión de las grasas. Así que es supremamente importante que el pH de este ácido estomacal sea ácido, esté entre 1 y 3, porque eso es lo que va a evitar que tengamos molestias, que tengamos vaciamiento lento y que nos den gases, eructos o inflamación. Además, el estómago es esa primera barrera que tenemos entre esos bichitos, ante esas bacterias que pueden entrar con los alimentos por la boca. Ese ácido estomacal que debe estar en un pH de 1 y 3, mataría todas esas bacterias para que no lleguen al intestino delgado y nos causen mayor inflamación. Del estómago los alimentos deben pasar al intestino delgado en un tiempo aproximado de 30 a 1 hora. Si se está demorando mucho la digestión, ahí puedes identificar el primer problema. Si luego de comer tu digestión es muy lenta, a la hora todavía no te sientes liviano, como que ya los alimentos pasaron, aquí puedes empezar a identificar que este video te va a servir mucho por todas las recomendaciones que te voy a dar para mejorar esto. Entonces, cuando hablamos de gastritis, estamos hablando de inflamación. Itis significa inflamación, ¿pero inflamación de qué? Inflamación de la mucosa gástrica. Todo nuestro esófago, estómago e intestino están cubiertos por una mucosa que tiene varias capas. Esa mucosa debe de estar sana para que nosotros podamos absorber bien todos los nutrientes, para que no sintamos dolor y para que no nos sintamos inflamados. Entonces, cuando esta mucosa se inflama es que sentimos todos estos síntomas. Y una de las bacterias más comunes cuando hablamos de estos temas es la helicobacter pylori. La helicobacter pylori es una bacteria que puede estar casi en todas las personas y en cantidades normales sin necesidad de presentar algún síntoma. Puede estar en la boca, en el esófago, en el estómago, pero nuestro sistema inmune la mantiene controladita para que no sea causa de enfermedad. El problema es cuando ella empieza a crecer más de lo normal. ¿Y cuándo pasa eso? Eso pasa cuando nuestra mucosa está irritada y cuando el pH del estómago no es lo suficientemente ácido. ¿Y qué ocasiona esto? ¿Qué irrita la mucosa y qué hace que el pH del estómago no sea lo suficientemente ácido? Una alimentación baja en antioxidantes, es decir, baja en frutas y verduras, va a hacer que disminuya la producción de moco y por lo tanto nuestra mucosa no va a ser lo suficientemente fuerte. Una alimentación alta en alimentos procesados que tienen saborizantes, colorantes, mucho sodio, grasas saturadas, azúcares refinados, todo lo que compramos empaquetado que tiene una lista súper larga de ingredientes que a veces ni entendemos los nombres, todo eso va a afectar nuestra mucosa gástrica. Una alimentación baja en fibra, es decir, baja en frutas, verduras y cereales integrales, también va a afectar mucho nuestra mucosa gástrica. Todo lo que pueda irritar las mucosas, el tabaco, el café, el alcohol, todo eso puede afectar nuestra mucosa. Y el famoso estrés, el estrés del día a día, el estrés de la deuda, el estrés de la universidad, el estrés del parcial, el estrés del trabajo que tengo que presentarle a mi jefe, el estrés de la reunión. Ese tipo de estrés hace que nuestro cuerpo se aumente en los niveles de cortisol y el cortisol también puede generar daños en nuestra mucosa y además de eso va a ocasionar algo que es que nuestro pH gástrico disminuya la acidez. Por lo tanto, cuando no tenemos un estómago lo suficientemente ácido, eso va a permitir que las bacterias que están ahí, como la helicobacter, o que ingresan por los alimentos empiecen a crecer, ya que ellas sobreviven si el pH no está tan ácido. La helicobacter pylori, por ejemplo, sobrevive en un pH de 5 a 8 y ella inclusive cuando empieza a crecer más de lo normal hace que el pH se mantenga en estos valores. Por lo tanto, la gestión emocional también hace parte de los cuidados para toda nuestra salud digestiva. Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno y todo lo que tomamos cuando nos sentimos inflamados o con dolor también van a impedir que nuestro pH gástrico esté lo suficientemente ácido. Y por último, la edad. A mayor edad hay menor producción de ácido, por esto nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, muchas veces les empiezan a caer pesadas ciertas cosas, pero es precisamente por esto, porque el pH no está lo suficientemente ácido, entonces la digestión se vuelve lenta y les empieza a dar mucho reflujo. Entonces, hasta aquí, chicos, nos podemos dar cuenta que muchas veces el problema no es que tenemos mucha acidez, sino todo lo contrario. Cuando la digestión se pone lenta es porque el pH gástrico no está lo suficientemente ácido y eso hace que todo se nos empiece a devolver. Además, nosotros aquí entre el esófago y el estómago tenemos una puertecita que se llama cardia, es un esfínter. Ese esfínter debe estar cerradito, pero el problema es que cuando el pH no es lo suficientemente ácido, ese esfínter se abre y empieza a dejar pasar los líquidos gástricos y ahí empiezan esas molestias acá en la garganta, como si tuviéramos un manía trancado o como si tuviéramos dolor, dolor al tragar, dolor a hablar, al hablar. Inclusive, a veces nos ponemos dispónicos o inclusive podemos pensar que tenemos algún tipo de gripa o de amigdalitis. Entonces, chicos, la helicobacter pylori no puede vivir en un pH ácido, solamente puede vivir en un pH entre 5 y 8. Inclusive, ella tiene como una colita que le permite desplazarse a través de la mucosa y a veces cuando estamos en el tratamiento con antibióticos o el pH está muy ácido, ella lo que hace es protegerse y crea unas biopelículas que se llaman biofil y cuando el pH está adecuado para ella, ella vuelve y sale. Por eso es tan difícil realmente erradicarla o eliminarla y lo mejor es empezar a cambiar hábitos de alimentación y de vida para que mejoremos nuestra salud gástrica, no solamente en el estómago, sino también en el intestino y en el colon. La helicobacter entonces se instala en nuestra mucosa y puede favorecer la aparición de úlceras. El problema es que esas úlceras pueden ir cambiando las células de nuestro intestino y pueden volverlas malas. Es decir, que esas células pueden empezar a mutar y pueden inclusive generar un proceso oncológico, es decir, un cáncer de estómago o un cáncer de esófago. Por eso es tan importante que empecemos a hacer estas recomendaciones para que evitemos esos problemas. Entonces, ¿cómo identificas tú que tienes de pronto un problema con helicobacter pylori? Vas a sentir acidez, vas a sentir reflujo, vas a sentir pesadez, llenura temprana, puedes sentir eructos y hay algunos síntomas que son extra digestivos, como por ejemplo la migraña, el dolor de cabeza, la fatiga, el cansancio. ¿Por qué? Porque no hay una buena absorción de nutrientes. Por ejemplo, el hierro y la vitamina B12, como les dije ahorita, no se van a absorber bien. Además, también hay algunos síntomas que empiezan a padecer algunas personas, como aumento del dolor articular, como que se agravan las alergias que ya tienen, la dermatitis, la rinitis, empiezan a agravar más. E inclusive puede también haber mayor ansiedad por comer, por estar comiendo para poder calmar el dolor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar este mal? ¿Cómo nos vamos a aliviar? Todo comienza desde adentro. Entonces, lo primero que vamos a mejorar es nuestra mucosa gástrica. Vamos a aliviar nuestra mucosa. Y para eso les quiero hablar de una planta súper maravillosa que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica también se consigue muy fácil y es el aloe vera. El aloe vera, la sábila, la podemos utilizar para sanar nuestra mucosa. ¿Cómo la podemos utilizar? De manera natural o también la podemos conseguir en un extracto puro. Entonces, si la tenemos de manera natural, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la hoja, vamos a lavarla muy bien, vamos a ponerla a remojar en agua de un día para otro, al otro día la vamos a lavar nuevamente, la vamos a pelar, vamos a cortar los cristales y los podemos congelar para hacerlos en bebidas, en infusiones, en batidos o también lo puedes licuar, puedes licuar todos los cristales, lo metes en una botella de vidrio y lo metes en la nevera y así te va a durar cinco días. ¿Cómo lo debes de tomar? Lo ideal es tomarte por lo menos un cristal o una cucharada en ayunas, como ya les dije, en infusiones, en jugos verdes, en agua con limón y lo ideal es hacer esto por un gran periodo de tiempo hasta que tú sientas que ya no tienes dolor, que la moscosa ya está lo suficientemente sana, inclusive no hay problema con tomarlo permanentemente. Lo segundo que vamos a hacer es reacidificar nuestro pH gástrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos opciones, podemos hacerlo con vinagre de manzana orgánico con la madre o podemos hacerlo con clorhidrato de betaina y enzimas hepáticas. Con el vinagre de manzana, que es un tratamiento más casero, lo que vamos a hacer es adicionar una cucharada de vinagre de manzana en medio vaso de agua y nos lo vamos a tomar antes de cada comida. Esto lo que va a hacer es que va a acidificar el pH para que podamos tener una mejor digestión y por sí solito nuestro sistema gástrico se va a ir adaptando y va a ir produciendo el ácido clorhídrico en la cantidad y el pH que lo necesitamos. Con el clorhidrato de betaina y las enzimas pancreáticas, sí tenemos que tener la prescripción de un profesional, de un nutricionista o de tu médico. Entonces en ese caso sí te aconsejo consultar para que te puedan hacer la prescripción adecuada. La tercera recomendación es los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque necesitamos un antimicrobiano natural que nos ayude a combatir estas bacterias malas que se pueden estar creciendo en nuestro estómago, como la helicóptero pylori, que es la más común y que ya se las mencioné. Uno de ellos es el aceite de orégano que tiene todas estas propiedades. Normalmente se debe tomar antes de las comidas, este puede venir en cápsulas o puede venir en aceite, pero lo ideal es que tú busques a tu nutricionista y a tu médico para que te pueda prescribir la cantidad adecuada para ti según el tratamiento que van a establecer. Cuarto, la alimentación. Entonces, si estás pasando por una crisis de gastritis, de acidez, de agriera, de reflujo, te aconsejo hacer una alimentación muy especial durante tres semanas. Esta alimentación es un poquito radical, vamos a quitar algunos alimentos que no significa que sean malos, pero que te van a ayudar a solucionar de manera aguda los síntomas que estás sintiendo y vamos a contribuir a disminuir la inflamación y a mejorar la mucosa gástrica. Entonces, en primer lugar, vamos a quitar todos los alimentos que producen irritación. El café, el alcohol y todos los tipos de té, vamos a erradicarlos por tres semanas. También vamos a quitar todos los alimentos picantes, el ajo, la cebolla y los pimientos. Los lácteos y los quesos los vamos a quitar también del todo durante esas tres semanas. Y también vamos a eliminar todos los cereales, lo que es avena, maíz, arroz, cebada, quinoa, solamente por esas tres semanas. Entonces, ¿qué vamos a comer? Más que todo tubérculos, papa, yuca y plátano, porque los granos, lo que es frijol, lenteja, garbanzo, también los debemos eliminar durante esas tres semanas. Y con respecto a las frutas y verduras, vamos a preferirlas cocinadas. ¿Para qué? Para evitar la entrada de patógenos que pueden estar en las frutas y verduras crudas. Entonces, la fruta y la verdura las vamos a cocinar. Y las proteínas, lo que es carne, pollo, pescado, vamos a preferir las carnes blancas, que son un poquito más livianas, y también las vamos a cocinar muy bien. Además, también podemos consumir huevo, no hay ningún problema con él. Luego de esas tres semanas, podemos pasar a una dieta de mantenimiento. Seguimos utilizando el aloe vera, seguimos estabilizando nuestro pH gástrico, y seguimos utilizando los aceites esenciales. Pero ya podemos empezar a incorporar algunos alimentos, como por ejemplo, las verduras y frutas crudas, las podemos empezar a incluir. Podemos empezar a incluir también algunas carnes rojas, no habría problema. Y algunos cereales, como por ejemplo, la quinoa, el arroz integral, la avena sin gluten. Podemos comenzar a consumir también frutos secos, semillas, aguacate, aceite de oliva, aceite de coco. Y podemos empezar a reincorporar incorporar algunos lácteos, como por ejemplo, los lácteos fermentados, los quesos fermentados también, el queso de cabra, el queso de búfala. Podemos empezar a incluir los pez y el café también. Y es muy importante en esta etapa del tratamiento apoyarnos con probióticos. Los probióticos son bacterias benéficas que nos van a ayudar a repoblar nuestro estómago, nuestro intestino y nuestro colon con bacterias buenas. Lo ideal con los probióticos es tomarlos a partir de cepas que sepamos que nos van a ayudar a combatir la helicóptero pylori. En este caso, los puedes conseguir en farmacias de medicina alternativa y funcional y los que más nos van a ayudar en este caso son los lactobacillus. Los que más nos van a ayudar son el reuterio, plantarum y salivarios. Bueno chicos, esas fueron todas las recomendaciones que se tienen en cuenta normalmente desde la medicina y la nutrición funcional e integrativa. Ustedes se deben de estar preguntando yo por qué no mencioné el omeprazole por ninguna parte y no los quiero dejar con la duda. El omeprazole lo que hace es impedir la producción adecuada de ácido clorhídrico en el estómago, lo que impide que el pH esté lo suficientemente ácido. Esto es una solución que normalmente es temporal cuando necesitamos aliviar los síntomas de dolor que se están produciendo por una úlcera gástrica o por la irritación de la mucosa o porque estamos consumiendo fármacos que son muy fuertes para nuestra mucosa. Pero siempre debe ser algo temporal, no debe ser de uso crónico. Así que muchos pacientes que son tratados de manera crónica con el omeprazole vuelven y reinciden en la helicobacter pylori, es decir, se curan y luego vuelve y aparece, se curan, vuelve y aparece. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que ella vive en un pH menos ácido, en un pH entre 5 y 8. El omeprazole lo que favorece es esto precisamente. Por esta razón, yo normalmente no lo recomiendo. Y si hay un paciente que quiera recuperar su mucosa gástrica, reacidificar su pH, recuperar una digestión adecuada, la absorción de vitaminas, minerales y nutrientes, se elimina el omeprazole. Por ahí se comienza el tratamiento. Bueno chicos, esa es toda la información que tenía para ustedes el día de hoy. La información es muy extensa, aquí solamente estamos hablando de las vías digestivas superiores, lo que es estómago, pero falta inclusive hablar sobre las vías digestivas inferiores, intestino delgado, colon. La licobácter es solo del estómago, pero si tratamos la licobácter y no tratamos lo demás, porque normalmente la licobácter no está solita, no vamos a hacer nada, no vamos a mejorar del todo. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, me dejen sus dudas, lo que piensan, en los comentarios, con mucho gusto les estaré respondiendo, de verdad que todos estos videos los hago con mucho amor para ustedes, para que crezca la comunidad, para darles información de valor y educativa. Así que espero de todos su apoyo, les mando un gran abrazo y chao.